¡Perdiste! 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 ¡Sácate qué! Pues es que... es que el avión está mal pintado ¡Ay, sí! ¡Tú lo pintaste! Pues sí, pero es que... pues es que tú nomás estás haciendo mosca ¡No! ¿Qué? ¡Sácate qué! ¡Orga! ¡Me toca a mí! ¡Ay, sí! ¿Tú estás haciendo mosca? ¡Ay, sí! ¡Qué maldito de tabacana! ¿Por qué no es el que perdiste? Porque allí pisaste, vaya ¡No, mujer! ¡Ah, que sí pisaste! ¡No, gente! ¡No, gente! ¡Ay, gente! ¡No, gente! ¡No, gente! ¡Cuidado! ¡Eh, qué maldito de tabacana! ¡Sí, papá! ¡No, gente! ¡Silencio! ¡Ya les dije que a mí no me gustan los gritos! Ay, don Ramón, no sé cómo agradecerle este... este favor Faltábamos, doña Quintilde Todos debemos de hacernos favores a los semejantes Sí, pues, precisamente por eso, don Ramón Con permiso Pácil ¡Muñeco! Ay, don Ramón Yo que usted no me juntaba con la bruja de 71 Bueno, me voy a hacer un día lo convierte en pésrafa de ellos En primer lugar, doña Quintilde no es ninguna bruja Y en segundo lugar, si le cargué la canasta del mandado Fue porque todos debemos de hacernos favores entre nosotros mismos, entre los semejantes Y Rondamón es muy semejante a la bruja del 71 Sí, no Es un chavo del ocho Lo que quiero decir es que debes de hacerles favores a todo el mundo ¿A todo el mundo? Claro que sí Pues, ¿cuándo acabo? Bueno, chavo ¿Tú eres bruto de nacimiento? ¿O ya naciste así? ¿Yo por qué? Porque no entiendes nada, carambas Pues es que no me tienen paciencia No entiendes nada, carambas Mira, lo que quiero decir es que todos debemos de hacer favores a la gente, pero en general Ah, nada más en general, o también el preferente Quiere decir que tú sí entendiste, ¿verdad Kiko? Voy a decir que no soy muy presumido, pero no entendí nada Va de nuevo Lo que yo quiero decir es que todos debemos de hacerle favores a la gente Sobre todo a una señora como doña Cleo Tilde, que es una venerable anciana Entonces, llamas a la... ¿Qué? Que soy una qué? Una anciana Una bruja Una bruja muy anciana Una anciana muy bruja ¿Me doy? Ay, si yo fuera la mamá de ese niño No, ya me hubiera pegado Seguramente Y respecto a eso de que soy una anciana Le diré que para mi pastel de cumpleaños Únicamente compré cuarenta velitas ¿No le alcanzó para las demás? Tenía que ser el chamo del ocho Oye, niño, ¿por qué te metes en lo que no te importa? Es que no me tienen paciencia ¿Ve usted? ¿Ve usted? Con permiso Pásela, pásela ¿Te das cuenta, chico? ¿Te das cuenta? Quiere decir que después de los cuarenta Cada año de la mujer dura sesenta meses Con razón se ven tan viejas ¡Chico! ¿Me necesitas tu lobo? Sí Al cabo que no quería Pa' quedar tu mamá ¿Dijiste que sí? Sí, chavo ¿Es que tengo que hacer de favores a los demás? Pero Luego vas a andar diciendo que soy un gorrón Que nomás anda pidiendo las cosas prestadas Y a mí no me gusta que me anden diciendo que soy un gorrón Y me vuelves a decir que soy un gorrón Y te rajo todo lo que se llama cara ¿Entonces no quieres que te empreste mi chavo? Sí, sí quiero Ven, toma ¿Pero no vas a decirme gorrón? ¡Chavo! ¿Me lo prometes? Claro que sí ¿En serio? Sí ¿Palabra de hombre? ¡Cállate! 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 ¡Es que no me tienen paciencia! Está bien ¿Vas a querer que te empreste mi chavo, sí o no? Sí, 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 sí Pues nomás no lo vais a soltar No, no, bueno Ya vine, tesoro ¿Cómo te has portado, eh? Muy bien, mami Soy un niño muy bueno que ya hace favores a la chusma ¡Ay, qué bueno, tesoro! Señora, le hago el favor de ayudarla con la canasta ¡Nomás no lo vais a soltar mi chavo! ¡Ay, qué bueno!